Bueno, cuando queráis, dejamos preguntar primero a los hermanos de Miranda y cuando empezáis, cuando queráis, dejamos. Bueno, Pablo, un empate, ¿cómo lo valoras? Bueno, pues a ver, primero, buenas tardes a todos. Lo valoro, lo valoro es que ya tenemos uno, ¿no? Ya tenemos uno. La experiencia ya un poco de muchos años en esto, lógicamente, mucha intención era venir y conseguir los tres, pero si en la primera jornada ya te quitas el cero de escasivido y ya tienes uno, ya todo tiene que ir fluyendo poco a poco, ¿no? Y bueno, creo que es un partido muy de primera jornada, muy de primera jornada. Sí, el cansancio al final, situaciones de muchas imprecisiones en el juego, por momentos mucho juego directo por parte de los equipos, quizás en exceso para nosotros y ya te digo, en pocas ocasiones, mucha disputa, mucha brega y al final reparto de puntos, ¿no? Que, bueno, que nos hace sumar a los dos y esto no acaba más de comenzar, ¿no? Ahí ya queda muchísimo. Nos ha faltado un poquito de gasolina en la recta final, lógico, a estas alturas, y da la impresión de que también has echado un poquito de menos variantes en ataque. O sea, que faltaban dos jugadores, que quizás tuviesen un poquito más de riesgo del equipo, ¿no? Lógicamente, claro, ya sabemos que la plantilla, y tú lo sabes bien, ¿no? No queremos hacer una plantilla amplia, queremos que casi todos los futbolistas tengan su protagonismo. Hoy teníamos muy poquitas bajas, pero las dos, precisamente, en la línea de atacantes, ¿no? Es cierto que en los últimos instantes, pues, hombre, no procedía, ¿no? Ni sacaron central, ni en el centro defensivo, ni en el lateral, porque lo que buscábamos ya era, pues, eso, intentar marcar el segundo. Pero, bueno, ya digo, como tú dices, ¿no? Acabamos de empezar, esto es larguísimo y ya todavía en fechas de agosto, pues, lógicamente, sí, el reconocimiento hacia el esfuerzo y el trabajo de los jugadores, que ha sido mucho y bueno, y luego, bueno, seguir trabajando mucho para mejorar y vamos a mejorar, ¿no? Estoy seguro, segurísimo. Esto es, bueno, pues, eso. Pero ya tenemos ya con ese primer punto. Primer partido, primer gol. Tenemos polvor adelante, tenemos a hacer pero. Bueno, es una de sus misiones, ¿no? El delantero centro siempre, muchas veces, hay momentos, y ahora te hablo como defensa central. A mí el delantero que más me fastidiaba era el que participaba poco, pero simplemente la que tenía, porque te arruina mucho trabajo defensivo, ¿no? Y Diego es un futbolista referencia, Diego, pues, esa es una de sus misiones, ¿no? Que luego ha trabajado mucho con el resto de compañeros y hoy, bueno, pues, ha encontrado el primero del gol. Eso siempre es importante. Pablo, ¿qué te quedas del debut de Diego? Mira, me quedo en primer lugar, porque además lo tengo que decir, me quedo con que nuestra gente, la afición de Miranda ha estado impresionante, ¿no? Futbolistas se han sorprendido mucho, mucho, al bajar, al llevar con el autobús, porque muchos de ellos decían, pero si estamos en el agosto todavía, a ver si la gente está en la playa, ¿no? Y el mirandesismo está con su equipo y se lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Los jugadores y los técnicos, ese primer mensaje lo quiero dejar muy claro. Y ojalá seamos capaces de darles muchas alegrías. Y luego, pues, sobre todo con eso, ¿no? Porque seguiremos trabajando mucho, seguiremos entrenando mucho, que iremos acoplando, que el tiempo que siempre decimos para acoplar a 16, 17 caras nuevas, como le pasa también a Leyoa, pues se necesita. Pero bueno, ya tenemos uno, ya tenemos uno. Ya, ya, lógicamente, a partir de ahí, la intención es sumar, y el próximo partido en casa, para nosotros, pues claro, pues será ya cuestión toda nuestra énfasis para puntuar y tener tres más y ya, poco a poco, iniciarnos la mina, ¿no? Estamos todos. Gracias.